Daniel Craig viajó a Nueva York durante el descanso de Semana Santa para someterse a una intervención quirúrgica de menor grado, luego de sufrir un esguince durante el rodaje de la cinta Spectre en México. El actor se reincorporará a las grabaciones de la película de James Bond en los próximos días, según informaron en un comunicado E.O.N. Productions. A pesar de su muerte, Michael Jackson continúa envuelto en pleitos legales, pues dos sujetos sostienen que fueron abusados por la estrella. Ahora, varios abogados declararon que el rey del pop pagó más de 200 millones de dólares para que 20 víctimas que alegaban abuso sexual, incluyendo sus padres, guardaran silencio. La Corte Superior de Justicia de Los Ángeles dictaminará si estas dos presuntas víctimas pueden presentar reclamaciones contra los bienes del artista. Y en caso de que el juez acepte, esta podría ser la primera vez que la evidencia por delitos de abuso sexual contra el cantante forme parte de una audiencia. Perdió la vida el actor Tom Towles, conocido por sus numerosas aportaciones al género del terror, como su papel de Harry Cooper en el remake de 1990 de La noche de los muertos vivientes. Quien informó la triste noticia fue el músico y director Rod Zombie, con quien Tom Les trabajó en la cinta La Casa de los Mil Cadáveres y Halloween. El artista murió a sus 65 años de edad, aunque de momento se desconocen las causas de su fallecimiento. David Lynch abandona la secuela de la serie Twin Peaks por diferencias económicas. El director no llegó a un acuerdo con la cadena Showtime, según explicó él mismo en su cuenta de Twitter, en donde además escribió que ha comenzado a llamar a los actores para hacerles saber que él no estará en el proyecto. Pero aclaró que aún así, Twin Peaks puede seguir vivo en Showtime, pues le encanta el mundo de esta serie que él mismo creó en los 90. Telediario Tralos Famosos. ¡Gracias! ¡Gracias!